Uno de ellos en la colonia Villa Ernestina, la colonia Villa Florencia, colonia Guadalupe y las colonias del Valle, donde se incautaron varias viviendas. Este operativo se dio ya que sobre el ciudadano Arsenio Rodríguez García pende una orden de captura y también por el lavado de activos, ya que en los últimos años ha amasado una fortuna considerable para las autoridades que están en la investigación de la procedencia de los dineros, así como los bienes que tiene. Bueno, en base a un análisis de inteligencia, sobre todo en la investigación manejada por la Fiscalía Especial de Operación de Dominio, más agentes de la dirección de lucha contra el narcotráfico y elementos de las Fuerzas Armadas, se procedió a allanar la cantidad de 11 viviendas. La primera ubicada en esta vía Florencia, la segunda ubicada en un negocio, es un carabó que ubicaba en el barrio Suyapa, asimismo una empresa mercantil, Aroga SDRL, una en la colonia Florencia, otro en la lotificación Los Ángeles, asimismo tres bienes ubicados en la colonia del Valle, así como otro ubicado en la colonia Chotepe, Lote 6, bloque 2, otro inmueble en la colonia La Sabana y el último en la colonia Barrio Cabañas. Bueno, ¿y esta raíz de quién se debe? Esto se debe por una orden de captura que tenía pendiente el capturado llamado Arsenio Rebrío García, alias Cheno, quien pendió una orden de captura contra él. Bueno, hasta un venado de cola blanca se ha encontrado en este lugar, creemos que en este momento se lo están llevando. Sí, en efecto, el venado de cola blanca fue ubicado en la parte transera de esta vivienda, por lo que vinieron elementos de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, para ver qué hacen con el animal de mención. ¿Hace cuánto tenían ustedes ese trabajo y hasta hoy se llega en horas de la mañana? ¿Se encontraba el ciudadano en este lugar? Así, en efecto, el operativo, la casa fue llamada a las seis de la mañana en punto, como manda la ley, y rompieron la casa y fue capturado el señor Arsenio Rodríguez. ¿Pero quiénes más se encontraron en la vivienda? Hasta el momento se encontraron tres personas más, que también posiblemente serán investigadas. Entonces, suponemos que son familiares de este señor. Posteriormente, los efectivos militares acompañados por las autoridades se desplazaron a diferentes lugares, siendo también incautados en la zona viva de San Pedro Sula y allanado un carioque, donde se encontró algunas puntas de piedras de crack y algunas cocaína. Según los datos que se manejan por las autoridades, fueron horas más tardes, que se concluyó con la investigación que se estaba realizando y los allanamientos, donde se pudo sacar de su vivienda al ciudadano Arsenio, quien fue trasladado a los separos de la policía para poder ser encausado por la orden de captura. Posteriormente, se le llevará a la 105 Brigada, donde un juez con jurisdicción nacional tomará el caso, ya que los bienes que se le han incautado han pasado a poder de la Oabi. En lo que fue parte de la tarde, 6 onzas de cocaína, 58 puntas, se encontró una caja repleta de documentos como escrituras, traspasos, permisos de vehículos, también documentación de vehículos y otra serie de documentos, se encontraron sellos de la DEI, también una de un abogado, se encontraron dólares falsos, y los dos vehículos que están aquí en esta vivienda. ¿Dónde fueron encontrados los dólares falsos y cuánto fue la cantidad? La cantidad, no tengo el dato exacto, pero sí era un fajo mediano, no era la gran cantidad, por decir, era denominación de 20 dólares, fueron encontrados dentro de una ropa en un clóset. Después de hacer las inspecciones, ¿en qué lugar se encontraron estas supuestas drogas? La droga se encontró en unos muebles, estaba escondida en unos muebles, se le hizo la prueba de campo que se llama Scott, y dio positivo en cloridato de cocaína. Bueno, acá, en este aislamiento que se ha realizado, solo se lleva a una persona por la orden de captura, ¿la compañera de bar de él se deja en libertad? Sí, en efecto, pues, de acuerdo a lo que establece el código penal, como ya no tiene nada que ver en el hecho, porque la orden de captura era precisamente contra el señor Arcelino Rodríguez García, a él es el que se la prende y se la va a presentar ante los juzgados respectivos tribunales de la República. A propósito, cuando llegaron las horas de la mañana, ¿fueron recibidos disparos por este ciudadano? Pues sí, este disparo, él hizo un disparo cuando yo, la presencia de los agentes del hecho contra el narcotráfico, él hizo un par de disparos, se recogió el arma, una Pietro Vereta, también se recogió el casquillo, y está el impacto de bala en este lado de las ventanas del segundo piso de la casa habitación. Carlos, ¿qué va a pasar con estos bienes? Porque son varios, incluso el de la zona de vivo. Bueno, en efecto, nos acompañan en este operativo gente de la Oavi, ellos vienen a tomar nota, porque estos bienes pasan directamente a favor del Estado de Honduras. Para Noticias, les informó Eddie Andino.